Panamericanos 2027 generaron agarrón en el gobierno. Los ministerios de Hacienda y del Deporte se están echando la culpa. El Ministerio del Deporte levó quejas formales ante la Procuraduría por el no giro de recursos. Sin embargo, no registró la solicitud de recursos en la CIF. El Ministerio del Deporte indicó recientemente que realizó una solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda en noviembre pasado para asegurar el convenio con Pan and Sport, pero la asignación no se llevó a cabo en el mes de diciembre como estaba previsto. Este desembolso esencial para la realización de los Juegos Panamericanos se efectuó finalmente el 5 de enero de 2024. Este retraso en la liberación de fondos ha suscitado continuas atribuciones de responsabilidad dentro del gobierno y ha generado incertidumbre sobre la gestión del certamen deportivo. Según el Ministerio del Deporte, a pesar de haber solicitado los fondos necesarios el 9 de noviembre, no fue sino hasta el 5 de enero, cuando se confirmó la transferencia de solo 35 mil millones de pesos de los 80 mil millones aprobados para inversiones en diciembre. Este financiamiento es parcial hacia el total necesitado para la realización de los Juegos Panamericanos. La ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, enfoca la responsabilidad en Hacienda, entidad que debe ahora explicar la dilación. El contexto tras este incidente sugiere una serie de repercusiones en la administración gubernamental respecto a la coordinación y financiamiento de eventos deportivos internacionales. Además, se ha solicitado una detallada explicación por parte de la procuradora Claudia Patricia Hernández, delegada para la Función Pública, quien ha estado al frente de las indagaciones sobre el proceso administrativo y financiero que rodea los Juegos. Este hecho no solo impacta en el plano deportivo, sino que también pone en evidencia las dinámicas interinstitucionales y los desafíos en la ejecución presupuestaria. ¿Qué respondió el Ministerio de Hacienda? Según el Ministerio de Hacienda, nunca recibió ninguna solicitud de fondos por parte del Ministerio de Deportes para la realización de los Juegos Panamericanos. Esta revelación surge en medio de preocupaciones sobre la financiación y preparativos para los Juegos, un evento deportivo importante en la región. De hecho, en la mañana del viernes 12 de enero, el país pudo saber de una carta firmada por Johanna Eunice Murcia, quien es la directora del Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. La misiva asegura que el Ministerio de Deportes jamás realizó la solicitud formal de los recursos para la celebración de los Juegos Panamericanos 2027. De acuerdo con la cartera de Hacienda con corte a diciembre de 2023, el Ministerio del Deporte no solicitó los recursos de la justa deportiva ante el CIR, el sistema que les permite a las entidades cobijadas por el Presupuesto General de la Nación realizar su gestión financiera pública. Las palabras claras del documento son, en virtud de la información expuesta, esta dirección no tiene registro ni solicitó puntual en el CIR por parte del Ministerio del Deporte, dentro de la cual se soliciten recursos para atender obligaciones relacionadas con los Juegos Panamericanos. La ausencia de la petición formal de recursos plantea interrogantes sobre la gestión y planificación de este importante evento deportivo. El Ministerio de Deportes, encargado de la organización y ejecución de los Juegos Panamericanos, enfrenta ahora el escrutinio público sobre cómo y por qué no se ha asegurado aún el presupuesto necesario para cubrir los gastos que conlleva dicho evento. Como secuela de la situación, es posible que surjan cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia de los procesos gubernamentales en eventos de magnitud internacional. La dinámica entre distintos ministerios y entidades gubernamentales en relación a la planificación y ejecución de programas y proyectos de interés nacional sigue bajo observación, y se espera que este incidente suscite un diálogo más amplio sobre la optimización de los procedimientos administrativos para salvaguardar la celebración de acontecimientos que resaltan el talento y el espíritu deportivo en el ámbito global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!